Según reporte de los organismos de socorro colombianos, el vehículo de placas ecuatorianas se invistió a una motocicleta que circulaba por las vías suburbanas de Itiales, en cuyo interior se encontró una chompa de uso exclusivo de la policía ecuatoriana. Ahí se miraba algunas prendas, pues ya de todas maneras la investigación que realicen las autoridades de tránsito y policías, pues se determinará exactamente qué es lo que pasó en este vehículo. Este accidente deja como saldo una persona fallecida y otra gravemente herida, por lo que el conductor del vehículo intentó huir de la escena, impedido por los habitantes del sector que lograron cerrar el paso al automotor. La gente se opuso a que el camión, pues el señor se vaya. El conductor del vehículo procedió a escaparse después de lo que dejó atropellando a las dos personas. Las autoridades policiales del Carche esperan información de sus similares de Colombia para determinar a quién pertenece la chaqueta policial y si el conductor involucrado hacía uso de la misma como elemento de la fuerza pública o usurpaba funciones para actos ilegales.